Antes la publicidad presumía sobre cómo sus productos podían durar para siempre. Ahora, los propios nombres de los productos ya anuncian su inevitable caducidad, su inevitable obsolescencia. El nombre del iPhone 13 te promete que un día podrás cambiarlo por el 14. A principios de los 2000 se tenía miedo a la obsolescencia programada, esa estrategia en que las empresas añadían a propósito todo tipo de fallos para que celulares, impresoras, refrigeradores y muchos más dejaran de funcionar después de un tiempo para así obligar a los consumidores a comprar nuevos modelos. En el presente, dos décadas después, esa idea ya no podría tener el más mínimo sentido ni la más mínima importancia. Las cosas ya no tienen que dejar de funcionar para que terminen en un basurero, tan solo tienen que dejar de ser relevantes. El iPhone 13 queda atrás no cuando deja de funcionar, sino cuando aparece el 14, y el 14 cuando aparece el 15. Ya no hace falta ninguna cuenta regresiva secreta, la cuenta regresiva ya viene incluida en el nombre del producto. En otros casos, todavía queda más claro que el consumidor sabe y acepta que sus productos no van a durar mucho, y aún así, pues los termina consumiendo. Es gracias a esto que existen montañas de ropa pudriéndose en Chile y en otros países. Cientos de prendas todavía funcionales que hace apenas unos meses eran el último grito de la moda, ahora pudriéndose bajo el sol. Gracias a la nueva necesidad que inventaron las redes, como Instagram y TikTok, de tener siempre un nuevo estilo que mostrar en las tantas fotos y videos que suben sus usuarios, en países de todo el mundo, los consumidores corren a comprar más ropa de la que pueden usar, o tan siquiera almacenar. Por lo que al menos en Estados Unidos, por año las personas tiran en promedio hasta 30 kilogramos de tela a la basura. No hay manera alguna de que ningún tipo de donación, reciclaje o cualquier otro tipo de proceso que no sea simplemente generar basura, pueda con toda esta carga. Entonces, nace la pregunta, ¿cómo pasó la sociedad de preocuparse por tener cosas que pudieran aguantar lo suficiente como para poder heredarlas, a considerar normal, y a veces hasta necesario, que nada tenga que durar demasiado? Y aún más importante, más allá de las obvias consecuencias para el medio ambiente, ¿qué le hace toda esta cultura de la desechabilidad, la ansiedad por la novedad, y el deseo infinito, a nuestras mentes, y a nuestra sociedad? Bueno, en este video vamos a hablar sobre esta nueva era a la que ya no podemos llamar consumista, porque eso ya ha quedado demasiado atrás, pues ahora vivimos en la era del hiperconsumo, la era de la sociedad y la identidad desechable. Del metal cromado, al plástico pintado, ¿cómo llegamos aquí? A veces los materiales que podemos tocar con las manos pueden decirnos mucho más de la historia que las cosas que podemos leer o escuchar en algún lugar. La primera era de consumismo es más vieja de lo que se podría pensar. Cuando recién aparecieron las galletas Oreo, se vendían en grandes botes de aluminio y no en pequeños empaques de plástico como ahora. Por esta razón, las porciones sí o sí tenían que ser para una familia o para un grupo de personas, no para un solo ser individual. La primera era de consumismo se puede entender en este simple empaque. Esa era donde solo los más ricos entre los ricos podían comprarse los nuevos vestidos, autos y electrodomésticos que iban inventándose. Tan poca y exclusiva era la demanda por ciertas comodidades, que muchos objetos no tenían razón alguna para contar con un empaque individual. Hablamos de la era del consumo elitista, esa que se basaba en crear los productos más exquisitos y vistosos porque los únicos que podían costearlas eran las nuevas élites de las ciudades, mientras que el gran resto de la población aún no podía ser consumista, no porque viviera en una utopía moral que rechazar ese tipo de cosas o algo por el estilo, más bien porque era una población que vivía en condiciones tan marginales que se veían obligadas a usar cada centavo para sus necesidades más básicas. Costales de harina, papa, decenas de huevos, ahorros para conseguir un terreno. Por eso las grandes cajas para unas simples galletas, porque no podía existir el consumo masivo, ni mucho menos el consumo puramente individualizado. Las grandes fábricas que por un lado pronto reemplazarían a la mayoría de los panaderos, los artesanos y otros más, y por el otro abaratarían profundamente muchos productos, todavía estaban desarrollándose. Por eso la aspiración de aquellos tiempos era comprar algo eterno, porque aquel electrodoméstico que se lograba comprar todavía era un símbolo potente de que se estaba avanzando hacia una clase social más acomodada, una mejor vida y además el mismísimo progreso de la civilización. Luego llegó la segunda edad, esa de la que hablamos como si todavía la estuviéramos viviendo, la era del consumo masivo, o a secas, la era del consumismo. Después de la segunda guerra mundial, en varios países del mundo, dos cosas comienzan a multiplicarse como si se trataran de una plaga, el plástico y los adolescentes. Las fábricas están en su mejor momento dentro del mundo desarrollado. Parece que cada año se inventa un nuevo electrodoméstico, una nueva solución, una nueva variedad que atrae a la gente a gastar y a gastar. Millones y millones de obreros llegarán al final de esta era siendo dueños de su propia casa, y de todos esos electrodomésticos que para sus padres simplemente eran un lujo exquisito. Televisores, neveras, licuadoras, estufas eléctricas y hasta sus propios autos. Gracias al avance tecnológico industrial, el plástico comienza a dominarlo todo. Y como todo buen conquistador, impone su idioma y su modo de hacer las cosas ahí a donde llega. Comida, muebles, medicinas, juguetes y pronto hasta la ropa, todo empieza a ser de plástico. Todo empieza a ser más barato, pero también no necesariamente más durable. Algo que por ese tiempo no generaba gran alarma, pero que apenas unos 60 años después terminaría con el macabro descubrimiento de que incluso hasta en las venas de los niños recién nacidos ya hay microplásticos. Esta era se define porque se crea la idea social y cultural de que el consumo es igual a la libertad y el progreso. Sí, que el símbolo del mejor mundo posible y la gente más feliz y realizada posible está en casas repletas de más y más productos que cubran todas las necesidades. Cuando la lavadora, la estufa, la comida procesada y la televisión liberaron a las mujeres de lo que hasta entonces era su condena, aparecen fenómenos que antes solo eran exclusivos en la clase alta. Amas de casa aburridas y amas de casa que al fin tienen el tiempo, la energía, para dedicarse tanto al trabajo como a la búsqueda de su propio individual estatus social. Por más que el orden social pudiera llegar a querer mantenerlas en la cocina o en las labores del hogar, la tecnología y la fuerza del consumo las estaba empujando hacia los primeros pasos de un cambio civilizatorio. Y es que cuando la productividad y el consumismo se vuelven valores civilizatorios, es inevitable que tengan este y otros tantos efectos sobre la civilización entera. Por ejemplo, la publicidad deja de ser esa simple técnica para vender cosas para convertirse en una fuente de símbolos e ideas e imágenes culturales. Y justamente, en esta era, esa publicidad comienza a vivir una era dorada, pues todos los límites comienzan a romperse. Ya ni se quiere que hablar del producto, para vender el producto. Ahora se puede contar historias de cómo Coca-Cola forjó el espíritu americano. Los cereales son el desayuno que anima y hace crecer a los niños. Ford y General Motors se vuelven el gran símbolo de independencia. Y en general, pues, un montón de ideas que nos muestran que el futuro no llegará a raíz de las ideas, no llegará a través del cambio social, llegará de manos de las marcas, de sus nuevos productos. Justamente, su peso cultural tan grande se terminó viendo en que varias películas estadounidenses, aquello que se llegó a presumir como el argumento definitivo de Occidente sobre la Unión Soviética, era que los occidentales sí tenían a Mickey Mouse, McDonald's y otros tantos productos como Pizza Hut, que no solo los hacían felices y ricos, sino además libres de ser ellos mismos. Todas esas imágenes tan coloridas, vibrantes y variadas, gradualmente, pasarían a ser la cultura de los adolescentes, que son los adultos de hoy. Y hablando de los adolescentes, como fenómeno masivo, también son una consecuencia de la productividad y el consumismo. A principios del siglo XX, los niños no llegan a vivir una adolescencia, pues pasan de la niñez a la adultez, tan pronto como cumplen los 13 o 15 años, pues deben entrar a trabajar a una fábrica u oficio. En cambio, para los años 70, incluso hay leyes que prohíben a cualquier menor de 16 años tener un empleo formal, pues las fábricas ya no solo no necesitan, sino ya no pueden aceptar a cualquiera que pueda apenas leer, sino que requieran a niños que ya hayan crecido, que hayan pasado por un proceso de formación que los haya convertido en técnicos con conocimientos cada vez más desarrollados. Gracias al desarrollo económico, los padres pueden invertir más dinero en la educación y desarrollo de sus hijos, con la esperanza de que estos lleguen más lejos que ellos, de modo que no pueden simplemente mandarlos a trabajar a la fábrica tan pronto como cumplen 13 años, por lo que a nivel social, la adolescencia al fin se vuelve un fenómeno masivo. Ese periodo en el que un joven tiene menos libertad que los adultos, pero mucha más que un niño, y todo eso sin tener apenas responsabilidades más allá de la escuela, algo que le da posibilidad para dedicarse más tiempo que ninguna otra generación, al ocio, al entretenimiento, al consumo de experiencias. Sí, no es coincidencia que los adolescentes y luego los jóvenes adultos se vuelvan el gran símbolo del consumismo, pues ese periodo de pocas responsabilidades, identidades en formación y una relativamente grande libertad es el punto ideal para el consumo sin límites que definirá la siguiente era. A medida que en esta era cada casa logra satisfacer sus necesidades básicas, los productos ya no se pueden vender con la excusa de ser duraderos, necesarios o de calidad, por lo que empiezan a ser vendidos con excusas como el lujo, que hace que el consumidor destaque, la variedad, que hace a uno vivir nuevas experiencias, y la novedad, que hace al consumidor sentir que está viviendo el progreso mismo de la civilización en la estancia de su sala. Este proceso, este agotamiento en el que el consumismo pareciera estar acabando consigo mismo, al lograr satisfacer todas las necesidades básicas, no solo augura el final de la era del consumismo, poco a poco va creando un singular efecto de ingeniería social, la individualización, pues una vez que ya hay un electrodoméstico en cada casa, el paso lógico del consumidor para seguir avanzando en la sensación de progreso económico familiar, es tener más de uno. Así poco a poco, cada persona tiene su propia televisión, su propia habitación, su propia ropa segmentada para su edad y gustos, algo que llevará a que el consumismo se transforme en el modo en el que la gente pueda afirmar y demostrar su identidad, su libertad, su independencia. Pasa que si un niño quiere unas galletas Oreo, ya no tiene que esperar a que su familia entera junte dinero para comprar un bote, puede ir y comprar su propio paquete que no tendrá ni siquiera que compartir con nadie más. Un joven podrá comprar sus nuevos pantalones con un estilo que sus padres pueden llegar a detestar, porque él y solo él podrá usarlos. El padre ya no tendrá que sentir la molestia de que su familia y sus gustos no le dejen ver el partido que quiere ver en la televisión, pues ahora cada quien tiene su propia televisión para ver lo que le apetece. La madre ya no tendrá que depender del padre para ir a donde le plazca, pues aunque su auto no sea tan grande ni potente, le basta para hacer lo que quiera con su nuevo tiempo libre. De este modo, ocurre otro cambio civilizatorio, pues las personas ya no dependen de eso que marcó a las sociedades humanas por milenios, la colaboración y el agrupamiento inmediato para dividir y cumplir con todas las tareas y responsabilidades para poder tener una vida digna. La idea de la propiedad, así como la identidad, deja de ser familiar para pasar a ser individual. De esta manera, consumo y libertad terminan siendo dos conceptos que se atan y se confunden entre sí dentro de la civilización occidental de la era del consumismo masivo, y como no hay mejor momento en la vida para el consumo que la adolescencia, la juventud, inevitablemente la sociedad, que comienza a enamorarse cada vez más de la libertad y la independencia de tener sus propias cosas, también comienza a enamorarse de la idea de ser siempre jóvenes, de extender su propia adolescencia más allá de su periodo biológico, básicamente de infantilizarse. Una vez que cada casa tiene tantas televisiones que ya se terminan poniendo versiones miniatura de ellas en los teléfonos que hasta los niños cargan a todos lados, una vez que se llega a tener más de un auto como algo normal, una vez que los niños crecieron con publicidad y programas de televisión ya incluso han llegado a ser abuelos, es que todo límite, toda barrera para el consumo se rompe, porque todo aquello que antes lo definía ha sido superado, así ya no es que el consumo esté devorando la cultura occidental, es que la cultura occidental ya es hasta cierto punto dependiente del consumismo. Un Mickey Mouse, más que una filosofía, más concreto, pueden ser lo que más simbolice la cultura del país más poderoso sobre la tierra. Sin el consumismo, los productos con todas sus variedades ayudaban a una persona a sobresalir y diferenciarse para crear parte de su identidad personal, en el hiperconsumo, para la gran mayoría no hay identidad alguna, ni libertad, ni estatus social, si no hay consumo. Ya no es la necesidad la que hace consumir a la gente, es el consumismo el que hace las necesidades de la gente. Una fascinación con los productos y con el acto de consumir que llega tan lejos que, si en el pasado la gente odiaba ver comerciales, en la era de internet, parte del contenido que las audiencias quieren ver en sus celulares, son prácticamente comerciales, gente que se pone a hablar y a lavar un producto, a opinar sobre qué sintió, qué les hizo pensar, o ya directamente videos e imágenes sobre personas hablando sobre las nuevas necesidades que uno podría llegar a tener para justificar todavía más consumo. Sí, si en el consumismo la publicidad adquirió un peso cultural, acá la publicidad es prácticamente la cultura. Sí, los productos y sus imágenes se vuelven símbolos culturales que dominan el discurso social, al punto que las marcas comienzan a comportarse como si fueran personas con sus propios objetivos y anhelos personales, como para poder posicionarse como autoridades morales que le dan consejos y críticas moralizadores a la sociedad y a sus consumidores. Después, el comienzo de la era de las montañas de la locura. Para hablar de esta era del consumismo sin límite, nos toca volver a las montañas de ropa, a las montañas de la locura. Pues si hay una industria que refleja muy bien que el hiper consumismo es muy diferente del consumismo, es la fast fashion. Echanem, Zara, Pull&Bear y otras tantas más, permiten disfrutar de vestirse al último grito de la moda y presumirlo en redes sociales, a precios que incluso son alcanzables para los países en vies de desarrollo, al costo de dudosas y muy criticadas condiciones laborales para sus trabajadores y de que sus prendas, pues suelen tener una calidad tan pobre en comparación con otras, que terminan hechas jirones al cabo de unos meses de uso constante. Detalles que ya no le importan mucho al consumidor, porque actualmente la idea de consumir ya ni siquiera implica tener algo que llene tu casa, porque en muchos casos la gente ni siquiera tiene una casa propia. Entonces lo más importante, pues termina siendo el placer de poder consumir, pues la gran mayoría de esas prendas van a terminar en la basura o guardadas para siempre. Tan pronto como unos meses después, las propias marcas compitan contra sus propios productos del pasado cuando saquen una nueva colección que deje todo lo que ya has consumido obsoleto. Sí, la saturación de los mercados ya no tiene por qué resolverse necesariamente con la innovación de crear mejores productos, sino con la obsesión de hacer que los productos actuales ya no sean deseados. De este modo, paradójicamente, el competidor más invencible de una marca sea esa misma marca, porque la que con el tiempo va a hacer que todos los productos de esa misma marca queden en el completo olvido, va a hacer la misma marca. Todo esto no como consecuencia de un defecto o un error en su estrategia, sino como su objetivo primordial. A esto ya no se le puede llamar obsolescencia, esto solo puede llamarse desechabilidad. El cambio del consumismo al hiperconsumismo fue un shock tan grande que se crearon paradojas que hicieron tambalear a empresas que quisieron abrazarse a los modos de la anterior era, empresas que creyeron que la cosa siempre iba a ser de la misma manera, como esa paradoja en la que el consumidor ya no está interesado en poseer lo que consume, pues el valor no está en tener, está en consumir. Así, el mayor problema para Blockbuster resultó ser en que su modelo de negocio necesitaba que sus consumidores tuvieran que tener los productos que consumían, mientras que Netflix, pues no es que te dé la posibilidad de no tener, no, ni siquiera te deja poseer para poder consumir. Una estrategia que siguiendo la lógica de consumismo es una completa paradoja, pero que al final supuso un éxito tan grande que ha sido copiada por las disquedas musicales, la industria del videojuego y cada vez más y más industrias por esta paradoja. Si la era del consumismo era una era de casas repletas de productos de todo tipo, en el hiperconsumismo, cuando los productos sí que son tangibles y materiales y no digitales, hay montañas de la locura. Porque el único modo de lograr que la gente no se detenga de consumir porque ya ha consumido antes, o por factores como cuánto espacio tienen o cuánto de verdad pueden llegar a necesitar en su vida, es lograr que todo eso se convierta en basura rápidamente. No a través de prohibirle al consumidor tener, sino a través de la promesa de que no necesita tener para consumir y disfrutar de ese consumo. Hablamos de una paradoja muy extraña, pero que es fácil de entender una vez que te centras en el concepto que la hizo posible. La desechabilidad como camino a la libertad. Sí, la desechabilidad, pero no solo de los productos y los objetos, sino también de las costumbres, las ideas y hasta las personas como un valor cultural y personal. Es decir, la idea de que el consumidor, más que tener que ser obligado a aceptar que nada le va a durar, de hecho, debe apreciarlo, debe sentir necesario que eso sea así para poder tener bienestar. Regresando a la metáfora de la galleta Oreo, pues sí, tal vez la etiqueta individual de Oreo es mucho más cómoda y no necesita que la compartas con nadie, pero también se termina transformando en basura tan pronto como ha cumplido su función. Ya no hay más que hacer con ella, de hecho, tenerla puede ser bastante incómodo. Un modo de pensar y ver el mundo, que no solo se puede ver en la actual lucha que tienen empresas como Apple y John Deere, que buscan evitar que sus equipos puedan ser reparados por sus consumidores, para que ellos puedan tener el control absoluto de sus productos y por tanto del consumo, sino que además es un concepto que termina por infectarnos de modos que todavía no terminamos de comprender. Según Bauman lo llama, ética de consumo, y explica que terminamos teniendo esa mentalidad de desechabilidad hasta con las personas de nuestro alrededor, y destaca cómo los medios, desde la publicidad, la autoayuda, la política y hasta los mensajes espirituales, ponen al concepto del desapego como el valor supremo para los individuos de una sociedad materialista, un concepto que básicamente termina siendo desechabilidad. Sí, todo esto termina siendo la desechabilidad aplicada pues no solo a las personas, sino también a las creencias y a las identidades, el cómo los vínculos humanos ahora se rigen por el consumismo, de modo que muchas personas solo se terminan hablando, conociendo y llegando un poco más lejos solo por interés, solo por vivir una experiencia, así como si las personas pues fueran productos, a los que se les ha de sacar todo el provecho posible, pero una vez que ya no pueden cumplir, una vez que ya no nos dan una sensación de novedad y de gran experiencia, hay que desecharlos, hay que practicar el desapego, hay que alejarnos, porque las cosas, o en este caso las personas, cuando hay un régimen de desechabilidad, no pueden, no deben repararse, sino sustituirse. Bayun Chulhan va más lejos al explicar que la desechabilidad se acelera todavía más, gracias a la digitalización de las relaciones sociales, pues en ningún otro momento fue más aceptado, más común, más sencillo terminar una relación con una persona o una comunidad entera, que al presionar el botón de bloquear, o simplemente al poner filtros para silenciar ciertas palabras, ciertas ideas y temas, o incluso todavía más allá, pues los mismos algoritmos ya limitan en todo lo posible todas esas interacciones que pueden no ser consumibles, todas esas personas con opiniones o modos de ser, que no nos van a mantener engachados dos minutos más al celular. Sí, en el hiper consumismo, a través de las redes sociales, e incluso el modo en el que nos relacionamos con las personas, los grupos, nuestra sociedad, nuestra nación, está influenciado por prácticas de consumo. De este modo, no asombra ver que las personas que aparecen en los videos virales, ya sea que sean en esos videos donde pasan un momento vergonzoso, o de profunda humanidad, sean consumidos, desechados de forma tan seca e inhumana, que no causan ningún tipo de impacto humano o social, más que el de satisfacer la necesidad de los espectadores por consumir algo que les entretenga, gente que es elevada hasta la cima, y luego tirada como cualquier otro producto a la basura. Por su lado, Tinder, y otras tantas aplicaciones como redes, no podrían dejar una imagen más clara de cómo las personas se convierten en productos a consumir, expuestos a la desechabilidad, ni algo lo intentaran. Basta con un simple movimiento de dedo para que una persona deje de existir en la pantalla, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. En el mundo digital, la desechabilidad también crea montañas de la locura, en millones y millones de terabytes de información que se gastan en las acaloradas e intensas discusiones culturales, sobre todos esos temas de moda, que tan rápido como aparecen y estallan, recibiendo casi toda la atención de los usuarios de las redes sociales, desaparecen para dar paso al siguiente tema de novedad, que igual estallará, e igual acaparará toda la atención, solo para luego ser reemplazado a los pocos meses, pocas semanas o pocos días. Hablo de todos estos trending topics, tendencias, memes de moda y demás, que siempre causan la necesidad en el usuario de consumir tanto contenido como puedan del mismo, desde memes, comentarios, artículos de opinión, podcast, videos y demás. Todo esto, no solo con la intención de entretenerse, sino también de consumir la experiencia, la experiencia de formar parte del momento, de la efímera, ligera y vacía cultura del espectáculo de la era del hiperconsumo, donde el ruido, todos esos bits y todas esas opiniones pueden no significar nada más que una simple montaña de la locura, por lo que la película más taquillera del momento puede llegar a tener personajes y tramas cuyos nombres nadie recuerda apenas unos meses después del estreno de la película. Internet es simplemente otro ejemplo de cómo el hiperconsumo va mucho más allá de generar una gran influencia, pues directamente el hiperconsumo propone el propio lenguaje con el cual hay que construir la visión del mundo. Así, en la corta vida del internet, hemos visto cómo las páginas de web, que eran puro texto, fueron superadas por esas que tenían texto e imagen, estas a su vez por las de solo imagen, y las de solo imagen por esas que solo eran video o principalmente video. Y luego, cuando parecía que el video ya no podía ser superado, fueron superadas por esas páginas de videos ultra rápidos que no dejan ni siquiera tiempos muertos para darte una gran variedad. Y obviamente, con el tiempo, cuando se invente algo que permita consumir todavía más, estas tarde o temprano, igual terminarán quedando atrás. Sí, a eso nos referimos con que no es una influencia, es tal cual reescribir la realidad. Internet pasa de ser un espacio de libertad increíble para convertirse en un espacio donde lo principal que hacen la mayoría de los internautas es ejercer una libertad, pero para consumir. Si todo es desechable, nada puede perdurar. Sobre todo, las sensaciones por las que se consume en primer lugar. Una vez que el primer refrigerador o el primer auto ya no logran representar nada en la vida de una persona, tal como lo hacían en las primeras eras del consumismo, el placer de tener el nuevo iPhone, la nueva pantalla, lo último de lo último en bolsas Gucci, pues sí, puede ser intenso. Pero como no logra marcar ningún momento como una meta de la vida cumplida, no logran servir para darle sentido a la vida y su impacto se evapora al poco tiempo. De este modo, la desechabilidad asegura el ciclo del hiperconsumo, pues solo puede haber deseo y consumo infinito, si también hay ansia, vacío y necesidades por resolver infinitas. Como los productos y experiencias no terminan por darle un sentido a la vida ni dejarnos satisfechos para siempre, porque de hecho si lo hicieran, eso entorpecería la posibilidad de que haya un nuevo producto después, si no solo ofrecer placer fugaz, más que satisfacer, inducen más deseo de consumir. El gran triunfo de las grandes sagas, de los ambientes de productos, de los universos compartidos, reboots, reinicios de sagas cinematográficas y todo tipo de spin-offs y líneas y productos subalternos son el gran ejemplo de todo esto. Una película es la promesa de otra película y es a su vez el deseo de otra. Unos audífonos son la promesa de una computadora y esa computadora de una tableta y esa tableta de una cámara, de unos audífonos, de una pluma, de una televisión. Un cereal es la promesa de una leche, de unas galletas, de una barra. En el hiperconsumo, el vacío que conlleva la idea de que siempre tendremos que consumir algo más, no detiene, sino que atrae al consumidor. Como ya se había dicho, el 3 en el nombre del iPhone 13, más que una amenaza de obsolescencia programada, es una promesa de que un día se podrá conseguir el 14. Y con eso tal vez, no solo el placer será más grande, sino que además, el placer no tendrá por qué acabar nunca, mientras haya más modelos que reemplacen a los modelos que ya tenemos. Esa es la promesa del hiperconsumo, que no necesitas necesidades para poder sentir el placer y la sensación de sentido de satisfacer necesidades, pues siempre se podrán inventar nuevas necesidades. Sin embargo, la promesa tiene una trampa oculta, pues así como no puede haber producción infinita en un mundo con recursos finitos, no puede haber consumo infinito en un cuerpo finito. Tarde o temprano, el envejecimiento llega, y con ello, también el consumidor envejecido es expulsado del mundo donde ocurren las cosas, del mundo donde se consume, pues un cuerpo envejecido, y sobre todo con las secuelas de una vida repleta de intensas experiencias, no puede seguir el ritmo sensorial ni físico del hiperconsumo. Como ya se había dicho, desde la era del consumismo generalizado, el concepto de juventud se ató al concepto del consumismo, de modo que a medida que evoluciona uno, también lo hace el otro. No es ninguna coincidencia como la infantilización lleva a los adultos a alargar cada vez más y más su juventud para poder aguantar más y enfocarse en consumir más, y a los niños acortar cada vez más y más su infancia en esa ansia de que ya puedan tener sus propias cosas, puedan formar parte del mundo. Es un mundo que no existe sin consumismo. El discurso de la juventud eterna que se le vende a los adultos en todo tipo de productos no es uno de perduración, sino uno de capacidad. Es decir, se le vende que podrá seguir disfrutando de viajes, fiestas, placeres carnales y comidas si logra mantenerse joven. Y para eso, como no puede ser de otra manera, hay toda una línea de productos destinados para satisfacer esa necesidad. Pero el discurso no solo llega y ataca la idea del envejecimiento biológico, sino también la del envejecimiento metafórico, mental, psicológico, pues poco a poco comienza a verse peor que un adulto acepte su adultez y se diferencia de los jóvenes. Mientras que el adulto, o hasta el anciano, que nunca abandona ni los comportamientos ni los consumos de los jóvenes, es aplaudido como un símbolo de libertad y progreso social. El otro lado lógico de la ecuación es que a los niños se les empuja a tener sus propias cosas tan pronto como pueden ser conscientes, pues no se concibe la independencia sin que tengan productos. Así llega ocurrir que la primera gran conquista del infante no es hablar, no es socializar, sino tener su propia cuenta en redes sociales, algo que a veces se logra antes de que siquiera hayan nacido, con padres que les crean sus cuentas a los pocos meses de embarazo. A su vez, la ropa infantil es una necesidad que está dejando de existir para ser sustituida por los nuevos modelos que cada vez parecen más bien ropa de adultos y que por lo mismo son mejores para que se puedan convertir en nuevas necesidades que solo se puedan satisfacer con consumo. De esta manera, el niño tiene que ser educado tan pronto como sea posible, así habrá de elegir un estilo urbano, cibarita, suelto, country o cualquier otro para empezar a demostrar la individualidad que a su edad ni siquiera termina de comprender. Lo que termina dando imágenes cada vez más comunes de niños disfrazados y empujados a ser miniadultos o miniadolescentes, los cuales deben desarrollar la inquietud por el buen vestir, la forma del cuerpo, el estilo con el que están vistiendo y qué dice eso sobre su identidad y el estatus de su vestimenta con toda la prontitud posible. En el hiperconsumo, ni siquiera la edad es un argumento válido. Por eso el significado de las etapas de la vida terminará deformado y subvertido. Sin embargo, es claro que aquí hay una contradicción, pues por más que se retuerce el significado de lo que es la niñez, la adultez y la vejez, eso no cambia la realidad biológica de que el cuerpo humano envejece, algo que lógicamente debería romper o al menos poner en duda o anular el ciclo de la desechabilidad. Porque a medida que las energías y el cuerpo mismo ya no pueden seguir el ritmo de consumo, deja de tener sentido que todo se deseche demasiado rápido. Y bueno, este conocimiento, esta noción, es algo que tarde o temprano en la vida de cada individuo comienza a sentirse en sus propias carnes. Entonces la contradicción es, ¿cuál es el punto de producir, producir y consumir, consumir tanto, si en un punto de la vida tanto ruido, imágenes y sensaciones aturden más de lo que van a poder brindar placer? Sí, si todo esto es el sentido de la vida, ¿qué significa llegar a la vejez? ¿Significa que la vida ya no tiene sentido? Bueno, el modo en el que el individuo resuelve la contradicción es con otra contradicción, pues sí que termina por aprender que el ciclo de la desechabilidad no se puede sostener por siempre. Pero en vez de frenar y hacer las cosas de otro modo, solo acelera más, pues ve esa fecha de expiración como un problema a solucionar con más consumo. Así ya sea que consuma productos de santidad, rejuvenecedores, o que al contrario, se deje llevar por los vicios más desgastantes para sentir que llegará bien satisfecho a la era de expiración, la contradicción no se cura ni se niega, solo se acepta como algo secundario. De esta manera, nace el uroboros de la satisfacción insatisfactoria del hiperconsumo y la desechabilidad. Por un lado, se espera que la persona consuma sin frenos ni preocupaciones para poder disfrutar de la vida, pero también se espera que revise nerviosamente cada reseña de los productos, o hasta se cuestione sobre la moralidad o el impacto ambiental de su producción, porque si la fábrica que hace los carros o los pantalones termina destruyendo al mundo con su contaminación, pues más que importar el hecho de la destrucción, lo que importa es que si eso pasa, ya no se va a poder consumir ni disfrutar mucho más, o si uno se gasta su cuerpo o sus ahorros demasiado rápido, no va a tener la capacidad para poder seguir consumiendo. Este uroboros permite que las contradicciones puedan coexistir, y así el individuo pueda balancear la culpa y el placer sin sentir que está contradiciéndose. De esta manera, cuando hay satisfacción, luego hay insatisfacción, una que se buscará solucionar a través de la búsqueda rápida de satisfacción, y cuando esa llegue, llega otra insatisfacción, y así, una y otra vez. Placer por consumir. Culpa por no consumir mejor. Placer por tener algo. Culpa porque al tener eso, no se pueden tener otros diferentes modelos del mismo producto. Placer porque estás disfrutando. Culpa porque al disfrutar de eso, no puedes disfrutar de las otras opciones. Placer por conseguir un nuevo modelo. Culpa por dejar atrás un modelo que todavía servía. Placer de dejarse llevar por los impulsos. Culpa por no investigar antes de consumir. Placer de ahorrar al comprar. Culpa de no comprarse nada tan pronto como sale. Placer por gastar mucho. Culpa por no ahorrar para un futuro en el que probablemente hay una mejor oferta, o un mejor contenido, o un mejor producto. Placer para ahorrar para el futuro. Culpa por no estar aprovechando ese dinero en el presente. Así como decía Lipovsky, el consumismo se transforma en el alfa y el omega del individuo occidental. Al ser una fuente ilimitada de soluciones y de problemas, puede mantenerlo ocupado en lo que parece ser un presente infinito, donde el tiempo no pasa. Uno es joven y adolescente eternamente. Al menos claro. Hasta que su cuerpo finito ya no puede dar más. Si el individuo de la era elitista era uno no tan individualizado porque dependía de la cooperación para hacer sus tareas como para conseguir productos, y el del consumismo generalizado era bastante individual por tener sus propios productos, espacios y experiencias personalizadas, en el hiperconsumo, la superindividualización llega tan lejos que no solo define la identidad, sino que comienza a anular las otras identidades, las de grupo y las de comunidad. De modo inevitable, la moral y la identidad también son invadidas, pues tal como relata Lipovsky en su libro El ocaso del deber, las grandes preguntas, los grandes dilemas morales ya no son un tema de una nación, una clase social o un grupo de personas, sino de individuos que han sido separados en sus propias identidades, que al tener que afrontar situaciones tan grandes y estresantes como una guerra o la contaminación global, solo pueden pensar con el lenguaje con el que les enseñaron a pensar. O sea, en modos individuales de enfrentar todas esas cosas, y como su individualidad se entiende a través del consumismo, el consumidor termina cayendo en cuenta que el modo en el que va a solucionar los problemas del mundo, se va a enfrentar a todos los grandes dilemas, es a través de consumir, a través de exigir que sus productos sean verdes, éticos y morales, que las series de televisión que ve no tengan X o Y personaje, no muestren Z idea, Z comportamiento o ideología. Vaya, es su modo de entender y hacerse cargo de estas grandes responsabilidades. Después de todo, a los individuos que ya ni siquiera son capaces de unirse y organizarse, porque ni siquiera son capaces de sentirse parte de una comunidad o una identidad más grande, el último poder real que les queda es el de elegir qué consumen y qué no consumen. En otras palabras, lo que dice Lipovsky no es que la gente se haya hecho negligente o que no le importa el mundo, es que tratan de salvar el mundo bajo la única lógica que entienden, la lógica severamente limitada de la superindividualidad del hiperconsumismo. Todo esto abre un nuevo espacio para repensar al consumo como una nueva forma de política, el cómo los empresarios o las empresas no es que hayan reclamado autoridad moral para ser sus comerciales moralizadores o evangelizadores, sino que los consumidores, con su nueva mentalidad de que su consumo es su poder más real, les dieron esa autoridad al necesitar verlos como los verdaderos salvadores de la humanidad y la moral. De este modo, personajes como Elon Musk, sin haber sido elegidos por ninguna votación democrática y enriquecidos en parte por las ayudas económicas de los gobiernos, terminan convirtiéndose en figuras políticas y morales de este nuevo tablero de ajedrez, donde en vez de legislaciones legales o proyectos de desarrollo social o económico, ven cada uno de los productos que se van lanzando, el activismo, la acción que salvará y transformará al mundo. Así el iPhone ya no solo es visto como el celular de lujo, también es un discurso de educación social. Los Tesla son vistos más que como autos eléctricos, como la salvación tecnológica de la humanidad. Y las refresqueras y otros tantos más que dependen del plástico, deben de ser esas que nos ayuden a salvar el medio ambiente. Es una profecía autocomplida de que si solo podemos consumir libremente, entonces solo el consumo podrá salvar al mundo, porque es lo único que podemos hacer. Así que los productos y sus productores tienen que ser esos salvadores que encarnen los ideales de los consumidores. Sin embargo, al final es nuestra propia desechabilidad, la vejez, la que hace que la desechabilidad del mundo pierda sentido como objetivo civilizatorio, señal de progreso. Es decir, ¿para qué tanta producción, para qué tantos materiales, recursos, extracción, destrucción? ¿Por qué eliminar la herencia de futuras generaciones? Solo para que unas generaciones puedan tener unas décadas de abundancia tan, pero tan extrema, que ni siquiera sus cuerpos pueden resistirla. Tras este largo recorrido podría parecer que no hay más, que este es el estado final de las cosas. Sin embargo, no tiene por qué ser así. El hiperconsumo no es una distopía, es solo la consecuencia de un mundo que llegó a una abundancia material como nunca existió en más de seis mil años de civilizaciones humanas. Así que, realmente no es algo irreversible. Y para poder entender qué se puede hacer, hay que buscar y analizar el motor primordial de esta era, la eterna búsqueda de la satisfacción total. La antisatisfacción para encontrar la satisfacción de la vida. El hiperconsumismo nos ha dado algo que en ninguna otra época pudo. Lograr que la mayoría podamos soñar con elegir nuestro propio destino. Nos ha dado esa capacidad de ser seres profundamente individuales que con una facilidad que no conocieron otras generaciones, puedan desapegarse de sus entornos para ir en busca de nuevos horizontes e inventar nuevas ideas, nuevos modos de ver el mundo. Parece ilógico pensar que esa nueva capacidad no pueda ser utilizada para llevarnos a otro lugar. Sí, no podemos pensar que esta época es un apocalipsis, una distopía, porque al caer en ese pensamiento, uno cae en el mismo error en el que caen muchos movimientos sociales. No solo destruir toda esperanza de un cambio, sino también ignorar todo eso que dentro de este sistema puede servir para transformarlo lo suficiente para que las cosas sean de otro modo. Como ya se dijo, al ser el motor de esta era, el deseo y la satisfacción, la posible salida del impreconsumismo está en la aceptación del hecho de que cada ser humano está incompleto y que eso no es un defecto o un problema a solucionar, sino que es la condición humana. Que tal vez si no tienes a tu hijo con un celular reproduciendo videos o juegos durante todo el almuerzo, pues sí, tal vez se experimentará aburrimiento o hartazgo, tal vez hasta llore, pero que eso no es malo o negativo, sino que lo negativo sería buscar anular por completo esa dimensión negativa, ese aburrimiento y hartazgo a través de un estímulo que nunca se detiene. Que tal vez no es necesario meterse en el tema de moda de redes del momento, y sí, tal vez eso nos prive de sentirnos parte del momento, de todo el placer de consumir toda esa información y memes, pero al final, aquello no es una necesidad vital, no estamos obligados a consumirlo, y así, tal vez, solo tal vez, podamos ser personas con nuestros propios temas de interés que no necesariamente dependan de estar en ningún reflector para existir. Que tal vez, pues es angustiante pensar en no poder disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, pero que realmente, por más que cualquiera lo intente, de verdad no se puede lograr disfrutar de todas y cada una de las oportunidades, productos, experiencias y placeres del mundo, pero lo que sí se puede lograr, es aprender a disfrutar plenamente de algunas experiencias y pertenencias específicas. Fundamentalmente, también tenemos que reentender a la publicidad, pues en parte, la publicidad y el consumismo son los que crearon este concepto de que somos seres muy individuales, que decidimos por nuestra propia cuenta y sin ningún tipo de influencia externa, es decir, una contradicción total. El individuo promedio, al ver desde 3.000 a 5.000 publicidades todos los días, subestima grandemente no solo el efecto que eso puede tener sobre su mente, sino también sobre la cultura en general. Elegir la intensidad de lo sublime por encima de la intensidad de la saturación. Ser la persona que se toma el tiempo para apreciar y disfrutar una canción, en vez de esa, que necesita constantemente nuevas canciones para poder disfrutar. En esta era de consumo informativo, renunciar a saberlo todo, renunciar a experimentar y verlo todo, con tal de, tal vez, tener la oportunidad de comprender de verdad, alguna que otra cosa. Al final, esto es la comprensión de que el placer fugaz del consumo puede distraernos por un tiempo de la incompletitud de nuestro ser. Pero solo eso, porque no es un asunto que de verdad pueda solucionarse, y tal vez, ni siquiera deba solucionarse, pues es la incompletitud la que lleva a los humanos a desarrollar la literatura, la ciencia, el arte y la pasión. Toda suerte de proyectos e ideales que le llevan a realizar tanto los actos más grandes, como los más pequeños, para poder tener un sentido de vida, uno para existir. Como dice Lipovsky, no se trata de tomar una postura completamente anticonsumo, pues hemos de comprender que el consumismo empezó antes de que nuestros abuelos hubieran nacido, por lo que mucho más de lo que podemos imaginarnos, dentro de nuestro modo de ver el mundo, está ya bien atado e influenciado por ese consumismo. No, se trata de que el consumo no sea el alfa y el omega de las personas, de los grupos y las naciones. Pues solo hasta que el lenguaje primordial con el que las naciones entienden al mundo y a la sociedad deje de ser el consumismo, es que de verdad podrán imaginarse mundos y sociedades en las que las montañas de la locura dejen de existir. Es decir, hay un mundo entero que repensar, pero no podemos ni siquiera empezar a imaginar o a tener esos pensamientos diferentes sin antes tener la capacidad de ver desde adentro y desde afuera, esta era del hiperconsumo. Muchas gracias por haber visto este video, de verdad. Este video solo ha sido posible gracias a todos los patreons que me apoyan. Pues de otra manera, irónicamente, el algoritmo de YouTube que induce a generar una saturación de contenido en vez de contenidos muy trabajados, no me permitiría tener la oportunidad de tomarme tanto tiempo para producir este tipo de cosas. En todo caso, muchas gracias, de verdad. Si te ha gustado este video, un comentario, un compartido, un me gusta, es de gran ayuda. Sin más por un momento, se despide, esquizofrenia natural. La realidad, la realidad es frágil, porque nadie tiene todas las respuestas.